Justamente teníamos previsto hablar contigo en la tarde sobre algunos datos estadísticos. Tenemos que incluir, sí, tenemos que incluir al mes de agosto el nuevo asesinato. Mira, acá estamos viendo en imágenes ahora en pantalla. Enero, 15 homicidios. Febrero, 12. Marzo, 12. Abril, 10. Tenemos hasta ahora. A ver la siguiente placa en el informe de nuestro compañero Marciano Candia. Esto es mayo, 12. Junio, 9. Julio, 6. Asesinatos. Qué terrible. No puedo creer. Agosto, 9. Imagínate, esta placa se hizo hoy al mediodía y ahora tenemos que sumarle uno más. 10 asesinatos en agosto. 10 asesinatos. Y hay que destacar que un caso que ocurrió en el mes de marzo, si no me equivoco el 14 de marzo, fue el asesinato del hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Incluimos esa en nuestra lista, compañero, porque teniendo en cuenta que tuvo repercusiones en el lado paraguayo. Él fue asesinado frente a un gimnasio, a un conocido gimnasio, un concurrido a la vez, gimnasio de la sociedad pontaponaense, cuando iba saliendo del lugar por pistoleros a bordo de una motocicleta. Día después, en el lado paraguayo fue raltado un hombre, una persona, que no tengo ahora la identidad, pero fue encontrado totalmente desmembrado al día siguiente en una arteria cerca del aeropuerto de Pontapona, Brasil, en Bolsa Negra. Ese fue en marzo. En junio está el caso de las hermanas, que también fueron raltadas, luego asesinadas, y el cuerpo de ambas fueron incineradas a bordo de una camioneta. No así la cabeza, que horas después apareció, no muy lejos del lugar donde fue incinerada la camioneta, con los dos cuerpos. Y en el mes de julio, el 23, el más sangriento, el más macabro prácticamente ocurrió en el interior de la discoteca Aster Off, que se encuentra sobre la calle Doctor Francia en plena madrugada del lunes, y en plena habilitación de un nuevo local de esta discoteca, en donde cuatro personas fueron asesinadas. Se presume que son presuntos jefes, en este caso, del PCC, y que fue atacado por bandas rivales en ese lugar. Son los hechos más sangrientos de lo que había ocurrido durante el mes de julio. Y salvo el caso de la discoteca, Marciano, la investigación apunta a que los otros tienen relación con el que mencionabas, el hermano de Jarvis, ¿verdad? Y se habla de que el que fue erratado fue el que conducía la motocicleta en la cual viajaba el sicario que acabó con la vida del hermano de Jarvis Jiménez Pavao. Y las hermanas también que fueron erratadas, asesinadas en la misma forma, desmembrada su cuerpo e incinerada en la carrocería de una camioneta, también se habla, porque justamente una de las hermanas fue la que se ocupó de retirar el cuerpo de este paraguayo que fue asesinado y desmembrado en Pontapona, Brasil, y que tendría conocimiento estas dos mujeres de quién y quién fue el mandante en este caso del crimen del hermano de Jarvis Pavao. Claro, sí, por eso hacíamos esa mención también, ¿verdad? Y vos sabés que la vez pasada me tocó a mí hacer algunas estadísticas, Marciano, de secuestros en los últimos días en Paraguay, y yo le agregué el caso del chico de Pontapona, ¿verdad? También. Porque por la forma en que se dio y la relación que había con Paraguay ahí a pocos metros, digamos, de la frontera y por todo eso, yo también le agregué en las estadísticas. Yo coincido contigo en que esos datos son casos más paraguayos que otra cosa, por más que se dé casualmente en territorio que no nos corresponde, ¿verdad?